¿Qué es la media maratón de Marinilla? Realizaremos la media maratón de Marinilla con los esfuerzos logísticos, humanos y presupuestales que se requieran. Llevaremos el deporte a las veredas, a los barrios, con oferta institucional de parte del Instituto de Deportes. Para nosotros es fundamental que los escenarios deportivos sean seguros y lo lograremos. También vamos a propender para que a través de gestiones con el gobierno departamental y nacional se puedan realizar grandes eventos deportivos en Marinilla, que dinamicen nuestra economía. Considero que los deportistas deben de tener acompañamiento con médicos deportólogos, con nutricionistas, con psicólogos para que se mejore ostensiblemente el alto rendimiento. El deporte es uno de los componentes fundamentales en nuestra propuesta de gobierno que se denomina Hogares con Bienestar. La oferta deportiva debe ser amplia porque se permite que se mejore la cohesión social y que haya grandes deportistas que representen a nuestro municipio. Con el deporte hacemos grande a Marinilla.